Buenas, buenas, buenas amigos de Chuburon y así es, voy a hacer un sorteo, sí, un sorteo a los 4.000 suscriptores, pero no solo uno, sino que serán dos que vamos a sortear. Ya se nos fue el DJ Telo, muchas gracias a todos por haber logrado los 3.000, pero a los 4.000 sortaré dos, dos drones, solo dos. ¿Y cuáles serán esos? Será un Xiaomi MeToo y otro Xiaomi MeToo, así es, sortaré mis dos Xiaomi MeToo que lo ocupe para hacer reviews. Estos dos serán sorteos internacionales, se pueden ir a Kumduk Tu, a Indonesia, Tailandia, Estados Unidos, México, España, Germany, Lituania, Congo, etc. Muy fácil, muy, muy fácil cómo ganarte uno de estos. Van a haber dos ganadores, es decir, dos, 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 dos ganadores en el cual tú podrás ser el ganador y otra persona más de Chuburon. Es decir, habrán dos ganadores a los 4.000 suscriptores. Y qué mejor que tener este rico drone en el cual tú puedes hacer acrobacias, guerra entre ellos y muchas cosas más. Como concursar, muy fácil, debes seguir los pasos a continuación. Así que, atentos amigos, debes seguir muy, muy bien estos pasos. Número 1, por supuesto, darle like a este video. Número 2, estar suscrito o suscribirte. Muy importante estar suscrito al canal de Chuburon, si no, ya estás, no estás participando. Número 3, darle like a la página de Facebook de Chuburfilms, que es la página de Chuburon. Número 4, hacerle click al link a continuación, gracias a nuestro oficiador Van Gogh, que es el que nos trae esto. Con un click basta, solo haciendo un click, ya estamos bien. Y si lo quieres comprar, mejor aún. Ok, entonces vamos en el paso número 1, vamos repartiendo. Dale like al video. Número 2, estar suscrito y suscribirte. Número 3, seguir mi página de Facebook de Chuburfilms. Número 4, darle click al link a continuación. Número 5 y opcional, ser parte de la comunidad de Telegram de Chuburron, en el cual hay mucha gente que está aprendiendo con drones, etc. Y número 6, no hay número 6. Esos serían los pasos. Ah, y número 6, comentar por qué deseas ganar uno de estos dos Xiaomi MeToo. Así que amigos, recuerden a los 4.000 suscriptores, estarán yendo estos dos Xiaomi MeToo nuevos. Solo susbaron para hacer reviews, sorteo internacional. Y eso. Muchas gracias a todos ustedes y a concursar amigos. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Chuburron.